En este vídeo vamos a hablar de lo bien que le están yendo las cosas a Mbappé con su selección, al contrario que con Cristiano que ha tenido que aguantar las burlas de la selección rival. Veremos dos noticias maravillosas sobre Leo Messi y hablaremos también del futuro de Erling Haaland. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del fútbol. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más dilación! Analizar la primera noticia y vamos a ver cómo la afición de Serbia se burló de Cristiano Ronaldo tras la derrota de Portugal. La selección portuguesa no tiene mucho que celebrar. Tras su derrota ante Serbia, los lusos deberán jugar la repesca en el mes de marzo al quedar segundos de su grupo y su participación en la cita mundialista pende de un hilo. Los de Fernando Santos se adelantaron en el marcador, aunque vieron cómo los serbios le dieron la vuelta a Luminoso. Mitrovic en el minuto 90 de partido condenó al segundo lugar a su rival. Cristiano fue uno de los jugadores que más molestos se vieron tras el pitido final. Además, incluso le negó el saludo a su entrenador Fruto del Cabreo por la derrota que los condenó a la repesca. Para Masinri, la afición de Serbia hurgó en la herida tras el partido. Algunos seguidores fueron vistos emulando el conocido grito y celebración de CR7 al anotar los goles en un claro modo irónico. Sin duda, noche amarga para el astro portugués. Y es que aquí podéis ver precisamente en Twitter el tuit de Manu Heredia en el que dice Buen troleo de los aficionados de Serbia desplazados a Portugal celebrando la clasificación para el mundial a lo Cristiano Ronaldo. Y aquí podéis ver cómo emulan la celebración del jugador portugués. Mal están yendo las cosas por tanto a Cristiano Ronaldo con su selección, al contrario que a Kylian Mbappé, cuarto jugador en la historia de Francia, en marcar un póker. ¿Qué decir de Kylian Mbappé cuando ya hemos dicho de todo? El delantero de 22 años no es de este planeta y lo demuestra con cada una de las exhibiciones que realiza sobre el terreno de juego. El jugador del PSG volvió a lucirse en la brutal goleada por 8-0 que Francia le endosó a Kazajistán. Un encuentro en el que Mbappé marcó la mitad de los goles de su selección. Un póker para enmarcar. Es la segunda vez que el joven jugador parisino anota un póker en su carrera como jugador profesional ya que el primero se lo hizo al Olympique de Lyon en el año 2018. Y si echamos la vista atrás, Kylian es el cuarto jugador en la historia de la selección francesa que logra anotar un póker después de los que consiguieron Jules Fontaine en 1958 y Ziszowski en 1956, además del de Nicolas en 1934. 63 años han tenido que pasar para que Francia vuelva a disfrutar viendo a uno de sus jugadores anotar 4 goles en un mismo partido. Estaba claro que el elegido para tal hito histórico tenía que ser el extraterrestre Kylian Mbappé. Vamos a hablar ahora de Leo Messi con dos noticias. La primera un brutal gesto de Messi con un artista argentino. He realizado una pintura hiperrealista para nuestro querido Leo y gracias a eso le traje las pinturas acá al predio y me mandó esta camiseta hermosa firmada. Así lo afirmó de orgulloso el creador del cuadro con la casaca puesta y enseguida explicó de qué se trata la obra principal del obsequio. Lo dijo así, le mandé el beso de Dios, donde está Messi besando la copa y Maradona por otro lado, también besando la copa y se van caminando los dos. Puso en palabras la escena que retrató con su arte, además como bonus track. Vasallo también le hizo llegar a Lionel Messi otro cuadro de temática muy particular. Le entregué un cuadro del presidente del PSG como un obsequio de mi parte. Así que Nasser Alkelaifi también tendrá su presente en breve. Y es que aquí podéis ver por una parte el cuadro que le ha entregado a Leo Messi y por otro lado el cuadro con Nasser Alkelaifi como protagonista. Seguimos hablando del argentino y es que hizo el posteo más romántico en la previa del partido contra Brasil. En cada viaje de Lionel Messi para representar a la selección, Leo suele salirse un poco de molde y con selfies, vídeos o alguna divertida publicación se permite romper la prólija estructura que habitualmente maneja en sus redes sociales. De hecho hasta los internautas más fanáticos del 10 manejan la teoría de que cada vez que viaja con Argentina el jugador del Paris Saint Germain se hace cargo de sus redes sociales mientras que el resto del tiempo tiene a una persona o a un equipo de trabajo que se dedica exclusivamente a eso tal como ocurre con miles de celebridades, deportistas, estrellas, políticos y más. Incluso ante cada posteo de Leo desde la concentración de la selección Messi-CM suele convertirse en tendencia y en la previa del partido frente a Brasil en el cierre de una nueva fecha doble por eliminatorias el rosarino volvió a dar que hablar en sus redes. En primera instancia la pulga compartió una divertida foto tomando sol que generó los comentarios más divertidos de sus compañeros, familiares y seguidores. Pero eso no fue todo ya a la madrugada luego de instalarse en el hotel de San Juan y de acercarse a saludar a la gente que estaba esperando en la puerta del hotel para conocer a sus ídolos Leo agarró su celular y publicó un romántico mensaje para Antonella Rocuzzo. Entre fútbol y fútbol Messi suele dedicarle posteos a su pareja y a su familia y lejos de Anto hace ya más de una semana el 10 decidió mandarle un mensaje por redes con un espectacular vídeo de Rocuzzo con una impactante y brillante Torre Eiffel de fondo la pulga sorprendió a su pareja quien no tardó en responder también con un romántico mensaje te amo, te extrañamos y es que aquí podéis ver el post de Messi en Instagram con Antonella Rocuzzo como protagonista y ya para acabar vamos a hablar de la clave de la posible renovación de Haaland por el Borussia Dortmund recientemente el diario Bild indicó que el conjunto alemán quiere convertir al delantero en el futbolista mejor pagado de su historia y le ofrecería un salario de 18 millones de euros netos por temporada una cifra astronómica que podría hacer que Haaland no saliese del cuadro germano sin embargo de acuerdo a una nueva información de citado medio que esta posibilidad se convierta en realidad dependería de que el joven futbolista cambiase de patrocinador en la actualidad Haaland tiene contrato con Nike pero en el Borussia Dortmund esperan que el delantero decida firmar con Puma marca que vista el cuadro alemán esta decisión multiplicaría las oportunidades del Borussia junto a su gran estrella dando un amplio margen económico para afrontar con garantías su renovación por tanto esta es la actualidad de las grandes estrellas del fútbol nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!